Hola, bienvenidos de nuevo a Limpiando y Decorando con Karen. Yo soy Karen y les doy la bienvenida a este su canal. Espero ya estén súper, súper bien. Hoy les tengo la decoración para este tiempo que estamos entre invierno, primavera y todo eso. Pero ya viene el mes del amor. Entonces quiero poner un poquito un toque de rosadito en mi casa, florecitas de colores, colores pasteles, para que se vea de acorde a este mes que es el mes más lindo del año, el mes del amor. Me quise arreglar para este video y verme de acorde a los colores que vamos a usar. Me maquillé con colores moraditos, glitter, hasta me puse mi blusa así bien colorida para estos colores pasteles. Así que si ustedes quieren ver cómo es que yo decoré sin gastar absolutamente nada, porque todo lo que estoy usando es cosas que yo ya usé en años pasados, decoraciones pasadas. Así que si a ustedes les gustan videos de decoración sin tener que gastar, este es el video perfecto para ti. Así que vamos a comenzar con esta decoración. En esta área de aquí voy a dejarlo muy sencillo, porque ya después de estar decorando como para Pascua, voy a poner mi tetera que está hermosa. Es nada más de decoración, es como que me la regaló mi cuñada hace como dos años. Y voy a poner todo el set. Tengo también aquí las azucareras y tengo las azúcares de Splenda. Y la otra contenedorcito, que este es como para la leche, yo creo. Pero aquí vamos a hacer algo diferente. Para esta quiero poner florecitas que tengo yo que compré hace mucho en la tienda de Michaels. Y vamos a ponerlas ahí para que le dé ese toque pastel que queremos darle. Y eso es todo lo que voy a dejar ahí. Muy, muy sencillo, ya que les digo, voy a estar cambiándola muy pronto. Pero sí quiero que se vea bonita. Y en esta área de aquí, la verdad, nada más voy a dejar el azúcar y voy a poner este que compré en Big Lots. Y ya lo compré cuando lo embudé aquí a la casa. Así que nada más voy a poner este y ya. Aquí necesito espacio, pero aquí preparamos el café y todo eso, que de hecho hay café todavía. En la parte de abajo, nada más moví, les voy a mostrar. Solamente moví el de Coffee Time ahí. Y puse unas tacitas así bonitas, como de que se vean colores pastelitos y bonito. Y eso es todo lo que vamos a hacer en el área del café. Y pues ya para esta área tengo las dos cositas que ya habían visto que puse este arreglito en esta parte con las hojitas verdes. Nada más voy a agregar otro más, que es este, para que se vea ese toque rosita. Le puse nada más dos florecitas y como ya había puesto antes. Y eso es todo lo que voy a hacer en esta área. Y en el área del jabón igual, tenía nada más este, no sé si se acuerden. Y nada más le agregué una florecita más rosita para pues ponerla ahí. Y que pues se vea ahí bonito y tenga ese toquecito de color rosa. Y ya para la estufa compré estas dos decoraciones. Como mi cocina es decoración blanco y negro. Compré estos decoraciones, son blanco y negro, 98 centavos cada uno. Y lo vamos a poner en el área de la estufa. Pues aquí ponemos la toallita y también la para el horno. Y ya está. ok pues para la sala tengo aquí les digo el otro ramo de las flores que les comenté lo vamos a poner en este que este es el que pusimos afuera de la casa con el arbolito de navidad no sé si se acuerdan y pues el rango que ya les comenté que yo ya lo tenía aquí pues nada más el óleo que dejó porque se lo va a ir aventando los controles y pues no quiero tener nada quiero poner unas a darle un poco de toquecito ya de blanco vamos a ver cómo se va a ver no sé si me vaya a gustar pero pues ahí vemos albergarme un poquito de más cojines tengo ganas pero ustedes me dicen qué tal si les gusta y si no pues ya los cambio verdad y ya de este lado voy a poner mi toallita colchita que la compré hace una hace un año hace dos años bueno es de corazoncitos eso es lo único que ahora sí que voy a poner de corazones está súper suavecita en esta esquinita y eso es todo lo que voy a hacer en la sala y también hice lo mismo en esa parte quise poner algunas florecitas ahí para que pues también ahí se viera algo de rosadito y 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 pues eso fue todo por este video espero les haya gustado como les dije era una decoración sencilla pero yo creo que se ve linda no sé a mí me gustó como se ve nos vemos en otro videíto no olvides compartir el video si te gustó darle like y dejarme tu comentario para ver qué más videos te gustaría ver en un futuro nos vemos bye bye y y y y y y y